¡Hola a todos! Soy Jarget y bienvenidos a... Seguimos con la campaña de Ludigradiatori, ¿vale? El juego en solitario. Estamos ya en el tercer capítulo. Cuidado con los dacios. Si tenemos ahí a los dacios, unos tíos que metieron a las hostias como panes, ¿vale? Para recordar, tenemos 17 triunfos y compramos un X, ¿vale? Con lo cual, dentro de los dos tiros que íbamos a tener, pues en vez de dos tiros tenemos un tiro y un X, ¿vale? El contrario, como podéis ver, tiene un pedazo de bestia parda enorme, ¿vale? Y un tiro. El objetivo de esta partida, ¿vale? Una de las formas de conseguir triunfos va a ser eliminar a aquí el amigo, ¿vale? Tenemos que eliminarle, ¿vale? Porque es un desafío que nos han puesto. El contrario tiene la caupona, como siempre. De anteriores vídeos recordaréis que si tiene tres edificios, tiene más edificios que gladiadores, se ganará una moneda de oro al principio del turno. Y tenemos una nueva carta, que es el Macellum. El Macellum lo que hace es que cada vez que el contrario va a comprar un gladiador, ganará una moneda de oro. Es bastante útil porque le va a dar dinerito, ¿vale? Y luego nosotros tenemos la Cásula y el Comeatus. Comeatus nos permite hacer dos compras en turno, ¿vale? Vamos a hacer dos subas en turno. Bueno, vamos a recapitular las acciones que va a poder hacer la Inteligencia Artificial, ¿vale? En nuestro contrario, si tiene menos de cuatro edificios, construirá uno al azar, pero que no puede ser el Catacumba. ¿Por qué? Porque eso da más uno a los tiros. Y ya la cosa, esto ya va algo serio, ¿vale? Ya vamos con los veteranacos. Si tiene tres o más monedas, atacará con sus mejores luchadores. Ves, aquí los tiros no le van a servir de mucho únicamente para ganar dinero muchas veces o para construir. Si tiene menos de tres monedas, pues utilizará el mejor gladiador que le dé dinero para conseguir dinero, ¿vale? Un poco como lo de siempre. Y si tiene una o más monedas, después de haber agotado todos sus gladiadores, iniciará una compra. ¿Vale? Sencillo. ¿Cómo ganamos en esta triunfo? Esas siete puntos de victoria. Cada punto de victoria nos da dos triunfos. Cada punto de victoria que tenga el contrario nos quita un triunfo. Nos da dos, como hemos dicho antes, cargarnos aquí al Dacio, al Cupe Yarius. Y también conseguimos un triunfo si construimos la castra. Es decir, esto de aquí, ¿vale? Si lo construimos, ganaremos un triunfo más. Esta lo que hace es que los veteranos, en vez de pagar dos monedas de oro, pagarán solo una. Y por cierto, ahora que digo las monedas de oro, disculparme, ¿vale? En anteriores vídeos no mostrábamos bien esta zona, ¿vale? En este, pues bueno, lo típico, ¿no? La bisonez, la bisonez de la campaña. En este ya lo tenemos más. Mejor, mejor colocado. ¿Vale? Pues bueno, vamos a, como siempre, empezamos nosotros. ¿Vale? En este caso, yo creo que lo que voy a hacer es generar, generar chicha, aquí. ¿Vale? Generar, generar edificios. Le damos edificios, vamos a comprar uno de dos. Seguramente me compre el Macellum, como él, porque es una de esas cartas. Es va a ser muy útil porque comba con el Comeatus, ¿vale? Nosotros ganamos una moneda de oro cada vez que hacemos una compra. Y si además hacemos dos compras cada turno, pues hacemos, ganamos dos monedas. Soy muy de hacer combos, me gustan mucho los combos en los juegos de cartas. Así que, vamos a por ese Compete, ¿vale? Combillo Compete. ¿Vale? Y ahora, pues la fase de compra. Vamos a ver qué sale. Aquí ya la cosa cambia mucho. Macedonio. Obviamente, pago dos monedas de oro y va para la saca este. Viene aquí, hombre, como sabes. Madre mía, qué pedazo de, qué pedazo de Truán. Truán, ¿qué es un Truán? Vale. Pues ya nosotros hemos hecho nuestro turno, pues le toca, le toca al contrario. Como tiene menos de cuatro edificios, pues vamos por orden, pues tiene que construir un edificio. Lo construirá al azar. Recordad, cualquiera nos vale, menos los que ya tiene, obviamente, y el Katakumbai. Como me quite la castra, vale. Uf, vale, esta no puede construirlo. La Piscidinae tampoco puede tenerlos. Es una norma de las reglas generales, no de estas específicas. Por favor, que no salga, por favor, que no salga. Uf, bueno, mal. Pues se ha sido, fijaos, estaba muy justito. ¿Dónde estaba? Era la siguiente en salir. Es que eso me quita un triunfo. Y esa es la parte por la que voy a ir la siguiente en que gaste mis tres gladiadores, vale. Ok, bueno, pues, ah, por cierto, he comprado, eso se me ha olvidado. Eso me daba una monedita. Vale. Pues se colocan las termas. Las termas lo que hacen es que le dan una moneda. Cuando salen y ya está, vale, no hace más. Son de Goste 2. Con lo cual, tiene que utilizarla. Tiene que utilizar el tocho, porque es el que puede pagar 2. Y aparte, puede licenciar muñecos. Bueno, él puede utilizarlos para hacer algo y luego licenciarlos. Pero la gracia es que también en las normas generales nos dice que la inteligencia artificial no puede licenciar. Me imagino que para no hacer la trampa de que licencias porque quieres y le dejas con un solo creador, vale. Como este no puede luchar, porque en estas normas los tiros no luchan, vale, los del enemigo, pues va a coger una moneda de oro. Y ahora está muy gordo, va a coger un supertocho. Un nubio, que cuesta 2. Por cierto, gana una moneda de oro, perdonad que se me haya olvidado, por el macerón, igual que yo, vale. Esto es bueno, enderezados, girados, da igual que salgan enderezados, da igual que salgan girados en este turno, no pueden hacer nada. Vale, pues me tocó. Pues son 3, es una pena que no un pene porque no voy a poder comprar apenas muñecos. Porque ahora tengo que hacer 3, vale, pero es que es a lo que hay que ir. Y así cogemos la castra, vale. Y entonces ya nuestros veteranos pagarán solo una moneda. Ya no les hace falta tanta monedica. Vale, pues vamos a hacer compra. Y vamos a hacer compra porque no se va a poder hacer más, porque tengo 4 edificios. Me sale un lusitano. No me gusta. Os pago, o no, espera, no me gusta, es un 3 a defensa, no, prefiero a ver si sale algo mejor. Un cartaginés. Es mejor el cartaginés. Pues me compro el cartaginés. Aunque bueno, de las cosas que podrían haber salido, no es la mejor del mundo. Podría haber salido otro de 3. Aquí triunfa ya en este juego. Hay que ir a por los gladiadores de 3 habitualmente. Salvo que tu estrategia sea otra, ¿no? Pero por lo general tienes que ir a por ellos. Oye, vale, pues... Pues he cogido la moneda. Vale, no he cogido la moneda, ¿verdad? Me suena que no he cogido la moneda del Maceyun. Me da, me da que no. Si he hecho trampas, perdonadme, ¿vale? Es el problema de vosotros podéis echar atrás el vídeo y yo no puedo echarlo atrás. Pero yo juraría que no. Es más, con las cuentas que he estado haciendo cuentas... Vale, he parado un momento el vídeo. Y antes tenía 3 monedas, ¿vale? He hecho una, he conseguido 4. He comprado este, tendría que tener 2 monedas. 2 monedas. Siguiente turno, me he comprado este, que sería una moneda. Me quedaría con una, pero el Camacil me da una, con lo cual tengo 2. Tengo que tener 2. Sí, por matemáticas, creo que se me ha olvidado. Bueno, pues le toca al malo, tío. Se toca al malo. Bueno, ¿por qué cogemos tan rápido la castra? Porque la puede coger él, ¿vale? Él está obligado a comprar al principio. Es decir, ahora va a comprar otra vez el edificios. Y como hay 2 edificios en el taco que no puede coger, la probabilidad de que nos quitase la castra era bastante grande. Por eso he jugado así. Vale, Catacumbá, ¿ves? Catacumbá se quita. Otra vez lo de antes. Una caupona. Ostras, otra que tampoco puede coger. Pues el cubículo. Si os fijáis ya lo que queda es un poco, un poco chustero. Vale, pues hay que coger el cubículo. Le cuesta 2. Puedo hacerlo de dos maneras. O gastar el crupe diario es este, de las narices, or gastando estos dos. La lógica sería gastar uno solo. Además, como dicen las normas, tienes que coger y utilizar el que mejor pueda utilizar. Y este es el mejor. Con lo cual, sabes que iba a hacer la atrapa legal de que atacas a este. Vale, pues el turno de él va a atacarnos. Ya, nos va a atacar con el Nubio. Con el Nuba. Y nosotros vamos a bloquear con el Cartaginés. Que por cierto, no sé... No, porque lo he comprado en el último. En el último, vale, pues con el Cartaginés. Esto me da un poco de miedo. Porque es 3,3 dependiendo de la carta que salga, nos podemos quedar sin Cartaginés. Aunque por otro lado, si nos mata el Cartaginés, nos viene muy bien. Luego voy a atacar con el tiro. Porque nos viene bien, porque luego vamos a liberar el hueco. Y Cartaginés tampoco es ninguna maravilla. Bueno, pues... Por lo menos no gana puntos de victoria. Vamos a hacer hueco aquí para que veáis el descarte. Que esta sí que es importante que se vea. Pues mira, no ha ido nada mal. Ok. Pues el Nuba ha atacado. El tiro no ataca. Vale, lo ponen las normas de este capítulo. El tercer capítulo. Y ahora como tiene 3 monedas, pues fase de compra. Como es fase de compra, se gana una monedica. Monedica que paga para el Achibus este. Una cosa importante. La inteligencia artificial, eso no lo dije en la primera. Tampoco pudo utilizar la acción de encadenar. A nosotros nos fastidia un poco porque podríamos saber... Porque ahora podrá defender con el Nuba o con este. Tiraremos una... Lanzaremos una moneda por ese 50%. Vale, porque necesitamos matar ese. Y vale, puta. Vale. Entonces no sé sacrificar mi tiro o esperarme un turno. Tenemos el Macedonio, nuestro mejor... Nuestro mejor... Nuestra mejor baza. Bueno, tenemos el X que puede utilizar dos cartas. Pero no va muy bien la cosa, eh. No va muy allá. Recordad que ahora nosotros, gracias a la castra, nos cuesta solo una moneda. Era atacar con los... Con los maletes. Ok. Pues... Voy a atacar con el Macedonio. Entonces vamos a tirar una moneda. Cara. Para este. Cruz para el Nubio. Bien. Uf, qué emocionante. Pues para este. Venga, espada, espada, espada. Mierda. No pasa nada. No pasa nada. Pero qué pena. Si me hubiese salido una espada... Estoy... Esta vez no he pagado la moneda. Estoy bastante seguro que no he pagado la moneda. Mierda. Y si ataco con el tiro... Pues que no... No es seguro que me lo vayan a matar. Fíjate qué pena. Si hubiese atacado con el tiro, me lo habrían matado. Pues voy a atacar con el X. Vale, me quedo sin moneda. Cara, cruperarios, cruz, el Nubio. Vaya. Cruz. Bueno, así no es la vida. Plim. Y se... Oh, qué mal. Qué mal turno, por Dios. Qué mal turno. Bueno, pues vamos a ir a la siguiente... A la siguiente... El siguiente turno es el turno de él. Pero antes vamos a generar monedas con estos dos. Vale, para tener chicha. Tenemos dos moneditas, sí. Vale, pues me toca a él. Vale, ok. Creo que se me ha olvidado darle con la caupona. No, porque siempre ha estado igual. Siempre ha estado igual. Vale, tiene tres monedas. No hace falta comprar monedas. Tiene los cuatro edificios. No hace falta comprar edificios. Con lo cual... Tollinas, señores. Tollinas. Y su mejor muñeco es el cruperarios o este. Con lo cual, cara a cruperarios siempre va a ser cara a este. Cruz el otro, ¿vale? Así nos lo dejamos sencillo. Vale, ataca a este. Vale, ataca a este. Paga dos monedas. Y yo voy a defender con el cartaginés. Por favor. No pasa nada. Uno por lo menos no gana puntos de victoria. Eso es algo positivo. Nunca negativo. Vale, pues con este gana dos monedas. Porque tiene una única moneda. Y ahora lo que hace es atacar con este. Nosotros volvemos a parar con el mismo, con el cartaginés. Y clink, clink. Nos ganan punto de victoria. Cojonudo. Y este pues le genera una monedica. Y nos toca. Nos tocamos. Pues venga. Enderezamos los muñecos. Tenemos dos monedas. Y es que son un poco peste. Bueno, pues el macedonio ataca. Pagando una moneda. Y tiramos. A ver. Vale, cara. Pues va a bloquear el cruperarios. Toma. 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 Joder. Toma ya. Sara. Deme el percuro. Muerto. Gano un punto de victoria. Y encima me gano los dos. Creo que eran dos triunfos por cargarme a ese hijo. Puta. Él va a ganar una moneda duro. Pero me da igual. Me da igual. Yo soy feliz ahora mismo. Pago otra moneda. Para atacar con el X. Con el X. Entonces él para con el Nubio. Y hostia. Se me moriría. Es que a lo mejor no está mal que se me muera. Porque luego podría comprar y ganar dos monedas. Comprar uno que esté mejor. Bueno, voy a hacer la habilidad del favor del público. Si no lo recordáis. Estas dos banditas. Así. Plas, plas. Le permiten sacar una segunda carta. Y utilizarla si de beneficia. Joder. Esto lo hice mal en una partida. Le hice ganar dos monedas. El ganador gana dos monedas. No se habría ganado. Lo contrario. Pero bueno. Eso es un fallo. Pues el X muere. Lo bueno es que es en defensa. ¿Vale? Estamos en defensa. El que defiende no gana puntos. Pues qué mal, machos. Cojo dos monedas. Y ahora. Hago compra. Gano moneda. Un fenicio, tío. Es que es muy... A ver. Está bien para ganar dinero. Pero con la carta esa. Pago uno más. Sacamos otro. Y me sale un nubio. Un nubio si me interesa. Así que pago dos. Y tengo un nubio. Perfecto. Y el fenicio, fuera. No ha ido más. No ha ido más. Ya tenemos dos de tres. Tenemos dos de tres. Si consiguiésemos eliminar el suyo de tres. Y él no consiguiese ninguno de tres. La partida sería nuestra. ¿Vale? Gana una moneda. Porque tiene menos gradiadores que edificios. Tiene tres monedas. Tiene cuatro edificios. Con lo cual. Nos va a curtir el morro. Nos va a dar ahí un plus. Vale. Yo voy a parar con el cartaginés. Porque es el mejor en defensa. Tiene más uno de defensa, por cierto. No sé si os lo recordáis. Entonces, a ver. Plin. Ostras. Qué suerte. Madre mía. Genial. Genial. Si antes lo digo. Si antes lo digo. Ahora no tiene que salir uno de tres. Si no le sale uno de tres. Por cierto, no he pagado las dos monedas. Si no le sale uno de tres. Hemos triunfado. El tiro le genera una moneda. Y como no tiene tres o más monedas. Lo que hace es ganar con... Ah, bueno, espérate. O sea, si es que me da igual. Me da igual. Me da igual. Se iba a quedar así la cosa. Vale. Y ahora lo que hace es generar una subasta. O una compra. Cago en la leche. Bueno, no podía tener tanta suerte. ¿Verdad que no? Si tuviese el que encadena. Le fastidio al de tres. Y entonces sí que reventaba. Pero bueno. Esto es lo que hay, chicos. Vale. Pues me toca. No tengo dinero. No tengo dinero. Vale. Pues compro una moneda. Con este. Compro otra moneda. Con este otro. Y yo creo que el combo va a ser ese. Ahora vamos a hacer eso todos los turnos. Y ahora con una moneda va a atacar el nubio. Porque el macedonio me da más dinero. Y obviamente para macedonio contra nubio. Toma. ¿Qué está pasando hoy? Madre mía. No me lo puedo creer. Qué suerte estoy teniendo. Y ahora es genial. Porque él va a bloquear con uno de uno. Claro, hay que aprovechar. Ahora hay que atacar. Si salen los escudos. Toma. Madre mía. Por favor. Esto es horrible. Bueno. No he dicho con quién paraba. Lo lógico es que parase con este. ¿Vale? Porque son iguales. Y pierde el tiro. Porque el tiro es una mierda. Y tiro porque me toca. Vale. Pues esos son otro punto de victoria. Vale. Y vamos a siete puntos de victoria en esta partida. Ahora mismo él está muy jodido. Si consigue uno de tres. Es una putada. ¿Vale? Si consigue uno de tres es una putada. Obviamente consigue uno. Porque tiene más edificios que señores. Y como las normas mandan. ¿Vale? La inteligencia. Tiene una pauta. Si tiene tres o más monedas. Va a combatir. Ostras. Eso es una putada por inteligencia artificial. Pero es así. ¿Vale? No puede no atacar. Y yo paro con el cartaginés. Y ¡clin! Sí, señor. Y así me la quito. Así me la quito para el ataque. Si yo luego ataco. Ya tenemos unos escudos menos. Vale. Pues él tiene una moneda. Con lo cual va a hacer subasta. Ostras. Ostras. Qué bien se me está dando esta. ¿Cómo hace subasta? Ostras. Creo que no está dando el dinero. Debe tener como dos monedas mínimo él. Sí. Pues mira. Será gratis. Sí. Porque yo creo que dos mínimo. No le he comprado. Estoy bastante seguro. No está utilizando esto mínimo dos turnos. Vale. Pues nos toca. Vale. Ahora es cuando hay que aprovechar. Ahora es cuando hay que aprovechar. Además él va a parar con el de dos. Hemos gastado el escudo. Puede salir otro. Pero bueno. Hay dos de dos. Creo. Y dos de uno. Ok. Pues vamos a generar dinero con el tiro. Y bueno. El tiro no se lo utiliza para atacar con el Macedonio. No. Con el Nubio. El Nubio. Y para el Cretense. Oh. Qué mala suerte. Bueno. No me puedo quejar. Vale. Pues el Cartaginés nos genera uno de oro. Que es para que ataque el Macedonio. Vale. Y para el Cretense. Toma. Toma. Sí señor. Ya llevamos cuatro puntos. De los siete que hacen falta. Bien. Bien. Nos está yendo bastante bien esta partida. Y una pena que tengamos que en un pene. Que digamos que le gastamos uno de dos. Tampoco. Tampoco pasa tanto. Vale. Pues él le interesa. Gana uno de oro porque no tiene suficientes nenes. Tiene dos monedas. Con lo cual no puede atacar. Cuando tiene menos de tres monedas. Utiliza el que mejor de monedas. Para dar monedas. Tres. Y nos volvemos a pasar. Nos vuelve a pasar lo de antes. Está obligado a pegar con este. Yo paro con él. Cartaginés. Recordad que como tiene el escudo. Pues defiende un poco más. Ostras. Tres contra tres. Mira. No ha pasado nada. Pero perdemos la espada doble. En nuestro siguiente ataque. Ya el taco va a rehacerse otra vez. Tiene toda pinta. Y compra. Y como compra. Le damos uno de oro. Mira un egipcio. Bien. 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 Que no le salgan de tres. Que no le salgan de tres. Y con eso la partida es nuestra. Enderezamos los muñequitos. El tiro me da uno de oro. Que lo utilizo para que ataque el nubio. Va a parar el... Ostras. El egipcio. Porque este le da tres monedas. Y... Prim. Victoria. Ostras. Me da un... Un punto de victoria adicional. Si gano. Tres contra dos gano. Perfecto. Pues ha ido muy bien. Y seguimos haciendo lo mismo. El cartaginés me da una moneda para que ataque el macedonio. Y para el egipcio. Y bien. Y ya está. Se acabó. Siete puntitos. Ha ido muy bien esta partida. Ha ido muy muy bien esta partida. Vale. Pues... Eh... Pues estoy por quedarme con el macedonio para la siguiente. Yo creo que es la mejor carta que podría. Estoy entre el macellum y la castra. La castra me queda tres puntos. Vamos a contar cuántos puntos. Hemos hecho muchos puntos en esta. Son catorce. Dos por cargarme al tocho. Dieciséis. Uno por la castra. Diecisiete. Menos uno. Dieciséis. Trece. Con los diecisiete serían treinta. Serían treinta. Esta es que está muy bien. Sí. Pues vamos a empezar con la castra. ¿Vale? Entonces tendremos treinta puntos para el capítulo cuatro. Por lo cual mira. Nos quedamos con la castra. Y vamos a tener un buen edificio. Bastante buen edificio para comenzar. Pues nada chicos. Esto ha sido el tercer capítulo. Hemos tenido bastante suerte. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Bueno las abuelitas. Me pongo el mantelito encima de las rodillas. Como las abuelitas. Es que tengo un poco de frío, hijo. Esto está lleno de pelos de gato. Madre mía. Qué asco, es que está todo lleno de pelos, macho, qué asco, por favor